Bienvenidos al canal de Alba Romero Domínguez Como prometí, el cómic de Prodigiosas las Aventuras de Ladybug y Cat Noir Yo os lo iré leyendo Mi Lady, ¿te apetece ir al cine? Tengo que irme, adiós gatito Ladybug se fue detrás de una pared y Cat Noir descubrió su identidad Por poco nos descubre City Key Marinette continuará Espero que os haya gustado Si os ha gustado, suscribiros, dadle like y activad la campanita Hasta pronto